¿Por qué no se puede idealizar el trabajo en la agricultura? Hoy en día las granjas alemanas son fábricas agropecuarias, máquinas de ordeñar, cosechadoras teledirigidas por satélite, que pueden costar medio millón de euros. Muchos agricultores y ganaderos tiran la toalla. En los últimos 10 años han cerrado más de 800 explotaciones cada mes. La consecuencia, cada vez menos fincas de mayor tamaño reciben las subvenciones estatales. En 2016 los campesinos alemanes recibieron 6.400 millones de euros en ayudas. En toda la Unión Europea la cifra ascendió a cerca de 55.000 millones, el 40% de todo el presupuesto. A nivel mundial casi todos los estados subvencionan su industria agraria. Y esta es muy productiva. En Alemania abastece a 82 millones de personas y en Europa a 740 millones. Y con un reparto justo alimentaría a la población mundial de 7.500 millones de personas. Y a buen precio, sobre todo en Alemania. Ningún otro país europeo es tan barato. En un supermercado económico un kilo de carne de cerdo cuesta 1,99 euros. Un litro de leche, 42 céntimos. Un kilo de patatas, 69 céntimos. Y un huevo, 8 centavos. Sigamos con el huevo. Lo producen las gallinas. Los gallos no son rentables para la industria y los polluelos macho son seleccionados nada más nacer. Como acumulan menos grasa que las gallinas, son sacrificados y triturados. Es el procedimiento más eficaz, pero daña la imagen. En Alemania se escuchan cada vez más críticas respecto al trato a los animales.